Mientras celebramos el aniversario de estos 150 años de la Iglesia Adventista, debemos mirar hacia el futuro y mirar hacia cómo será nuestra misión, cómo vamos a darle forma, en qué vamos a enfocarnos. Recordamos los pioneros, recordamos su compromiso, el sacrificio y el hecho de que no veían el alcance como un evento o un programa, lo veían como un estilo de vida. Mientras avanzamos con la misión, debemos ver nuestro alcance no como algo que realizamos de vez en cuando, pero como algo que todo miembro de la Iglesia debe involucrarse, no solamente en actividades de la Iglesia, pero involucrarse en conectarse con la gente de una manera holística, siguiendo el ejemplo de Jesús, que en realidad se conectó con la humanidad, tocó a las personas, los conoció, les ministró las necesidades de manera holística. Somos llamados a hacer lo mismo. Y la Iglesia Adventista del séptimo día se inició como un movimiento de plantación de iglesias, enfocado en iniciar nuevos grupos de creyentes, y la Iglesia debe progresar manteniendo el enfoque en plantar nuevas iglesias, en nuevas áreas, entre nuevos grupos de personas, de maneras nuevas y creativas. Este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo y será realizado por hombres y mujeres que mantienen la mirada en Jesús y tratan de seguir su ejemplo de ministerio holístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!